suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos xavi explota en la rueda de prensa previa al partido de mañana que tenemos en la copa de rey contra unionistas el egarense echa la culpa a todo el mundo menos a sí mismo no hace autocrítica sigue viviendo del pasado de que hemos ganado la liga año pasado de que no sé que no sé cuál comenta también que los defensas deben cometer menos errores y su planteamiento es poner la defensa adelantado lo siguiente del área rival sigue viviendo en su propio mundo de alicia del país de las maravillas total una locura vamos a escucharlo hola xavi bon dia bon dia adrial veig en directe pel que ti jugues de ser catalunya la teva continuitat al barça la marca en els títols que es guanyin aquesta temporada aquest és una mica el missatge que surt del president i de la gent que mana el club i si entens que sigui així sempre ha sigut així és el que he dit jo sempre des del primer dia i he anat seguint estic aquí d'entrenador perquè s'han cobert els objectius a mi em fitxen mira explico bé a mi em fitxen venen a catària em diuen que el club està molt malament i que l'objectiu d'aquella temporada de la primera és quedar quarts entre els quatre primers quedem segons objectiu complet per això puc continuar l'any passat l'objectiu era guanyar la lliga així ho va fer saber el president es guanya la lliga i es guanya la supercopa estem per sobre les expectatives aquest any l'objectiu és guanyar títols s'ha perdut un títol contra el madrid i vam estar molt malament ja vaig demanar perdó públicament a l'afició no vam estar a l'alçada d'aquest club però l'objectiu és el primer era classificar-se per vuitens de champions i estem i la competirem però sobretot guanyar els títols importants que són copa lliga o champions si no es guanya doncs com tots els entrenadors si no es cobreixen els objectius jo seré el primer que diré doncs mira fins aquí hem arribat però estem a meitat de temporada i tot en joc aquesta és la meva realitat la de fora o la d'altres persones doncs m'interessen relativament poc només si això pot afectar els meus jugadors res més aquesta és la meva realitat crec que estem molt més a prop de l'èxit que de la derrota de fet hem tingut èxit a la meitat de la primera temporada a la temporada passada i aquesta estem camí de l'èxit tot i perdre la supercopa aquesta és la meva realitat és un missatge de positivitat i res més aquesta és la meva realitat el que hi ha fora doncs per desgràcia jo no la controlo això ho tinc claríssim jo no potser d'altres sí però jo jo en absolut D'Alsavi, bon dia, Germán García, Radio Nacional. Hablabas en las últimas ruedas de prensa de que faltaba determinación en las áreas. Sí. Viendo el otro día el partido contra el Real Madrid y sobre todo los dos primeros goles crees que en lo más preocupante en estos momentos puede ser la determinación que pueda haber en la línea defensiva? Totalmente ya lo dije el otro día que es lo que más me preocupaba y es esto lo que tenemos que mejorar sobre todo a nivel a nivel defensivo no encajar tanto el otro día le dimos demasiadas facilidades, sí. Alex Pintanel. Hola Xavi, bon dia Alex Pintanel a Darrelevo. Yo te quería preguntar, le decía el otro día Pep Guardiola que te mandaba ánimo 7 que los jugadores tienen que dar un paso al frente, si crees que también, tú dijiste que era una rueda de prensa, es el momento del entrenador, es mi momento, ¿crees que también es momento que los jugadores den un paso al frente? Gracias. Bueno, primero agradecer a Pep, ya le he dado las gracias, le he mandado un mensaje de gracias por el apoyo, por las palabras de cariño, él sabe perfectamente lo que significa y la dificultad y la exigencia de que se entrenara a este club tan grande y bueno, a partir de ahí es momento de estar unidos, de estar unidos, no es momento ni de los jugadores ni del entrenador, de los dos. De la junta directiva de estar unidos, hoy me alegra mucho la presencia del presidente y su positividad de cara, de cara al equipo, de cara al grupo, la confianza, pues es esto, es esto. Todos unid femforza, es esto, es el Barça. Hola Xavi, bon dia Elena Condis de la cadena COPE. Acabas de lanzar un mensaje optimista, también decías después de perder la final, que estabas preparado para aguantar todas las críticas después de escucharte, ¿tú crees que a veces hay críticas que son injustas contigo y no sé cómo has gestionado estas horas después de lo del domingo? Gracias. No lo sé, normalmente no acostumbro a opinar de opiniones, es decir, todas las opiniones me parecen respetables, ya he explicado creo perfectamente mi realidad, lo que es, lo que vivo yo dentro del club, el club, cuando me viene a fichar a Qatar, me dice que el club está en uno de los peores momentos de la historia y lo estamos revitalizando, tanto la junta directiva, el presidente, como antes Mateo y Jordi, ahora DECO, todo el área deportiva, nosotros hemos ganado títulos el año pasado, nos quedamos con esto, de que estamos mucho más cerca del éxito, como la temporada pasada, que de la derrota. Así que yo estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy con tres títulos por delante, con la misma ilusión que el primer día, aunque seguramente haya críticas, leo poquito, por suerte, pero entiendo las críticas, el otro día perdimos 4-1 con el Madrid, las entiendo perfectamente, sé dónde estoy, conozco al club perfectamente. Alejandro. Hola mister, buena tarda. Buenas tardes. Después de una derrota como la del otro día, siempre es difícil justo después hablar con la plantilla, con los jugadores, en el avión de vuelta también es complicado. Ayer fue el primer entreno, después de la final, entiendo que hubo una charla con los futbolistas, yo no sé, ¿qué les dijiste tú a los jugadores y sobre todo qué te dijeron ellos a ti? Gracias. Pues que ánimo, ánimo y que esto sigue, que quedan tres títulos, que no los competimos bien, no competimos bien en la final, lo sabemos, el análisis lo hacemos más internamente, el tema futbolístico, pero sobre todo animarse, animarse que quedan tres títulos. El Madrid también estaba en la situación, la misma situación el año pasado y acabó ganando la copa. Entonces, hay que animarse, hay que animarse. Estábamos en el otro, en el otro lado el año pasado, el Madrid estaba precisamente donde estamos nosotros y y revirtieron la situación y ganaron un título. Pues entonces, a por ello, a por ello. Buenas tardes, Xavi, Alfredo Martínez, Onda Cero. Por lo que has explicado, tú tienes la sensación de que queda mucho por recorrer, que eres optimista, pero no entiendes, por tanto, la desilusión que existe en parte de la afición del Barcelona a día de hoy, ¿eh? No, la afición, la afición está por la calle, que me hace así otra vez, ¿eh? A mí, ¿eh? No he encontrado a mucha gente y me dice que ánimo, que quedan tres títulos. A mí la afición me dice eso. O sea, tú no tienes la sensación de que ahora mismo hay cierta desilusión en una parte de la afición y que creen que no son realistas. Del otro día sí, del otro día sí, claro, yo también. Es el primero que me desilusiono cuando pierdo y sobre todo con el Madrid en una final. Es lo peor que puede pasar en Camp Barça. Pero ya quedan tres títulos. No veo desilusión en la afición. Albert Nadal. Aquí, hola Xavi del diario. Hola. La supercoma de l'any passat va ser com una mica a l'inici d'una nova era, va ser com el millor futbol potser que heu practicat des que estàs d'entrenador, però un any després ha quedat com el sostre, no hi ha hagut una continuïtat. Allà ha recorregut quin diagnòstic en fas d'haver pogut aconseguir aquell futbol i que un any després estigui costant tant tornar a aquell nivell. Gràcies. Bé, doncs que no podem agafar el partit com a exemple, està clar, no? Va sortir tot al revés, tot. Línia defensiva, masses facilitats, no vam estar bé la pressió alta, moltes coses que hem analitzat i que sabem que vam fallar, jo el primer, jo el primer com a entrenador. Però tot i així hem evolucionat molt des del novembre del 2021 a ara, exceptuant aquests partits lògicament no podem agafar com a exemple la Supercopa. Però agafem, per exemple, la primera part del dia del Madrid o tot el partit de Madrid, de l'edat de Bilbao, del Sevilla, del Porto... I evidentment l'equip ha evolucionat moltíssim des que agafem l'equip. Sí, sí, el que hem de fer és donar-li continuïtat, no donar tantes facilitats, sobretot en temes defensius. El que em preocupa més és el que ens va donar i ens va consolidar una mica l'èxit de l'any passat va ser sobretot el tema de la línia defensiva, que estem... estem patint massa s'arròs. Gràcies. Flipante, ¿verdad? Total, esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza, Barça, por siempre. Vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!